Si pierdes o te hackean tu cuenta de correo electrónico, lo pierdes todo. Y cuando veas en este vídeo lo ridículamente sencillo que es tenerla protegida, te vas a dar cuenta que no merecía la pena tenerlo así. Hoy día piensa que tenemos vinculado a nuestra cuenta de correo electrónico prácticamente todo. Por ejemplo, si tienes tu servicio en la nube, si tienes tus fotos, si tienes tu navegador con tus marcadores favoritos y contraseñas, si te has logueado en diferentes páginas web con tu propia cuenta de correo, o documentos e información sensible que no quieres perder. Además de todo lo que cuesta tener que vincular otra vez todo si pierdes esa cuenta de correo, imagínate tu propio smartphone. Cuando cambias de un smartphone a otro, generalmente si eres tanto de Android como de iCloud, de iOS, todo se te vincula cuando compras uno nuevo porque añades esa cuenta de correo electrónica. ¿Te imaginas lo que sería perder esto y volver a empezar de cero? ¿Años y meses de vida concentrados en una cuenta de correo que se irían al garete de la noche a la mañana? No creo que te merezca la pena pasar por esto y es lo que vamos a ver justo en este vídeo. Vas a ver como en dos pasos súper sencillos vas a tener tu correo electrónico protegido en varios niveles que podrás elegir. Antes de seguir quería dar las gracias a toda la comunidad de emprendedores que se está creando en Instituto Emprende. Vamos a ser 10.000 ya en este canal de YouTube en muy poquito y en Instagram acabamos de llegar a los 50.000 en menos de un año. Además de los 100.000 alumnos que ya han probado todo en nuestros cursos que como sabes los puedes probar gratis y te dejaré toda la info en la descripción. Es por ello que vamos a sortear uno de nuestros cursos estrella. Vamos a sortear tres plazas en nuestro curso Crecer y Clientes en Instagram. Y si quieres saber cómo participar y conseguir una de estas plazas vete a nuestro Instagram arroba Instituto Emprende y allí tendrás toda la información. Además aportamos un montón de contenido complementario a este canal de YouTube y podrás ver infinidad de vídeos en nuestro canal de IGTV. Y ahora sí, vamos con el vídeo para proteger tu cuenta de Instagram. Como te digo es muy sencillo y solo necesitarás abrir tu desktop. Así que vamos a ello. Bueno, antes de nada ni falta arte que te diga que la clave, la contraseña, tiene que ser de máxima seguridad. ¿Cómo se consigue esto? Muy sencillo. No vale con que pongas una serie de números, no vale que pongas el nombre de tu perro, ni la fecha de nacimiento. Tienes que tener caracteres aleatorios o palabras o pequeñas iniciales que te recuerden a algo si quieres recordarla. Si no quieres recordarla basta con poner un montón de palabras aleatorias y te recomiendo que sobre todo utilices símbolos, utilices mayúsculas, minúsculas y números. Ya sé que es un rollo recordarlo pero hoy en día con los navegadores y demás casi apenas hace falta que recuerdes las claves y es mucho más seguro tenerlo de esta forma que tener que estar recordando cada una de ellas. De todas formas aunque la pierdas no te preocupes porque si activas esta verificación que vamos a ver ahora podrás recuperarla muy fácilmente y no correr el riesgo de que otro se quede con ella. Como te he dicho lo primero vamos a abrir nuestro navegador, entramos a nuestra cuenta de correo electrónico, en este caso lo vamos a hacer con Gmail, pero casi todas las cuentas de correo electrónico, casi todos los gestores hoy en día ya traen por defecto algún tipo de seguridad así que más o menos será seguir estos pasos. Incluso la aplicación que vamos a ver es una aplicación que te va a servir para no solo esto sino proteger un montón de cuentas como tus redes sociales, incluyendo Instagram. Que si no lo has visto todavía tenemos un vídeo para que aprendas a proteger Instagram, te lo dejaré por aquí ya en la descripción. Como verás también es en dos pasos y es súper sencillo y podrás estar tranquilo de todo ese trabajo que has hecho, todos esos clientes que estás consiguiendo, saber que esa cuenta es tuya y que todo ese esfuerzo va a merecer la pena porque nadie más se va a apropiar de ello. Así que te recomiendo que lo veas después de este vídeo y ahora sí vamos a ver esto en profundidad. Bien, lo primero entramos en nuestra cuenta de Gmail, como os he dicho, esta es una cuenta que tenemos para pruebas, está vacía, pero nos vamos a ir aquí arriba donde tenemos la inicial o la fotografía, lo que tengas puesto, y vamos a hacer clic en gestionar tu cuenta de Google. Aquí tendrás varios aspectos a la hora de proteger tu cuenta, de ver el almacenamiento que tienes, de todo el tema de la privacidad, porque ya sabes que la Unión Europea se está poniendo muy seria con esto. Entonces, si te fijas en todo esto, si le quieres echar un vistazo, vas a ver que ahora Google te da un montón de facilidades a la hora de proteger tu contenido, tu privacidad, tu historial y qué quieres que se comparte que no. Bien, nos vamos a ir a la pestañita que vemos aquí a la izquierda de seguridad. Bueno, aquí nos dice que se ha detectado un problema y es porque no lo tenemos verificado ni asegurada porque es una cuenta de pruebas. Entonces, aquí vemos que podemos iniciar sesión en Google y nos da dos opciones. Una es usar tu teléfono móvil, tu smartphone, tu número de teléfono para recuperar esa clave o acceder en dos pasos. Y también nos dice que con ello podemos verificar el acceso en dos pasos. Así que vamos a ello. Bien, lo primero le vamos a decir, vamos a hacer clic aquí, le vamos a decir que queremos usar el teléfono para iniciar la sesión y que lo vamos a configurar. Bien, nos pide otra vez la clave y volvemos a añadirla por seguridad. Y aquí nos va a reconocer qué smartphone tenemos. En mi caso es un iPhone, por lo que no tendré problema. Bien, aquí solo tienes que seguir los pasos. Si no tienes incluido el teléfono, te lo pedirá, te enviará un código, lo añades y ya lo tendrás. En mi caso, como ya lo tengo preconfigurado, me ha añadido que tengo un iPhone y que tengo el Light Touch activado. Esto quiere decir que cada vez que entre, no tendré que estar añadiendo la clave, sino que con la propia huella, tu cara o cualquier gesto, te podrá habilitar. Con lo cual es súper cómodo no tener que estar recibiendo constantemente ese código o ese número. Pero lo que básicamente te va a decir es, cuando entres, cuando actives tu sesión en cualquier parte, en cualquier dispositivo, te dirá, abre tu cuenta de Gmail del dispositivo móvil y te enviaremos un mensaje. Te preguntará, ¿has sido tú quien ha entrado? Le dices que sí y ya automáticamente en tu tablet o donde estés se abrirá tu cuenta de Gmail. Bien, como ya tenemos esto, pulsamos en Siguiente, le decimos que sí, que esta es la cuenta de correo que queremos. Y aquí nos envía una prueba a nuestro dispositivo móvil. Simplemente le tendremos que dar a Abrir, como veréis por aquí, y pulsar en la palabra Sí. Una vez lo tengas, ya te dejará acceder a tu cuenta de Gmail. Bien, una vez que tenemos esto, volvemos a la página anterior, a la página de Verificar en dos pasos, y vamos a activarlo. Aquí lo que nos dice es que nos va a dar una capa más de seguridad a la hora de entrar en nuestra cuenta. Ya pulsamos en Empezar y aquí, como ya hemos añadido nuestro teléfono, no lo reconoce y ahora simplemente nos dice Intentar ahora. Así que pulsamos en el botón. Igualmente lo que ha hecho es enviarnos una solicitud que abriremos y pulsaremos en Sí para poder abrir esta cuenta de correo. La otra forma que tenemos de proteger nuestro correo electrónico en función si lo has diseñado de esta forma o con teléfono es con Google Authenticator. Es una aplicación que lo que va a hacer es que te va a leer un código QR, tú te la instalas primero en tu teléfono móvil, te descargas la aplicación, vale tanto para ellos como Android. Y después, cuando vayas a la parte de Gmail, de Verificar en dos pasos, si no has añadido tu teléfono móvil, la otra opción que tenemos es con esta aplicación. Bien, simplemente tenemos que abrir la parte de Verificar en dos pasos con esta aplicación en nuestra cuenta de Gmail o en nuestra cuenta de Instagram o donde nos lo pida, y nos aparecerá un código QR que tenemos que leer con esta aplicación. Nos vamos al dispositivo móvil, abrimos la aplicación y nos aparecerá Añadir otra cuenta. Pulsamos ahí y nos aparece una pantallita para leer ese QR que nos ha mostrado la pantalla de la cuenta que vayamos a proteger. Colocamos el teléfono donde es QR y se vincula automáticamente con un código de seis dígitos que cambia cada X segundos. De tal forma que cuando vayas a entrar a tu cuenta de Gmail, por ejemplo, te dirá que metas tu clave, tu contraseña, la añades, y después te dirá que metas el código de verificación en dos pasos que tienes en esta aplicación. Entonces te vas a la aplicación, abres el código y antes de que caduque, verás que va cambiando de color, lo añades y ya podrás entrar. Como veis es muy fácil y muy sencillo tener protegido para siempre nuestra cuenta de Gmail o de correo electrónico. No te va a llevar más de cinco minutos y es algo que te va a dar mucha tranquilidad. Así que muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Recuerda que seguimos en arroba Instituto Emprende, donde podéis preguntarme todas las dudas que tengáis por mensaje. También seguimos en la conversación aquí abajo en comentarios, sabéis que entro a hablar en casi todos los hilos. Y también os voy a dejar una lista de reproducción, un curso de productividad y organización que tenemos en este canal para que podáis seguir aprendiendo un montón de cosas de cómo organizaros con vuestra cuenta de Gmail, con vuestro sistema de Google Drive y con todo en la nube para que podáis trabajar en cualquier parte del mundo, estéis donde estéis. Yo me despido, recuerda que tenemos un blog con un montón de recursos con donde publicamos diariamente contenido, Instituto Emprende barra blog. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!